Te quiero dar el día de hoy una variante, no es que no pueda traer la banca, no, por si acaso, te quiero dar solo una variante con el step. Está metido al fondo del mueble. Ya, bien, entonces, mira, voy a usar yo mi step. Por lo general, algunas personas dicen, no me sale ese ejercicio en el mueble, siento que no trabajo más, me duele la lumbar y así. Entonces, comienza con algo más bajo, por ejemplo, el step, ok. Entonces, mira, vamos a hacer la misma dinámica del hip throw en el mueble. Yo voy a usar, en este caso, una mancuerna, puedes usar las bandas elásticas. La dinámica del día de hoy va a ser, nos vamos a poner las escápulas sobre el step y vamos a hacer esto, ¿verdad? Ahora, termino de hacer mis 12 repeticiones, voy a quitar mi mancuerna, si tú puedes manejarlo con la mancuerna acá, excelente, bien ahí. Y vamos a hacer a una pierna, con nuestro peso corporal. Pero sí que puedes manejarlo con la mancuerna, igual no hay problema, está bien. ¿Listos? Arrancamos entonces con este trabajo. ¿Cuántas repeticiones? 12 voy a hacer. Igual, en casa tú puedes hacer 12, puedes hacer 15, puedes hacer las repeticiones que creas conveniente. ¿Bien? Preparadas, preparados, aquí vamos. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y doce. Bien, aquí, mira. Te voy a hacer la demostración sin la mancuerna. Arriba. Vamos. Vamos a hacer doce por cada pierna. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez. Once. Y dos. ¡Guau! Fuerte. Cambiamos. Ahí, vamos. Vamos, vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ocho. Seis. Seis. Ocho. Nueve. Diez. Doce. Doce. ¡Guau! ¿Qué tal? He hecho doce repeticiones. El primero con las dos piernas en el piso y luego a una pierna. Está brutal esta rutina. Si tú puedes trabajar unilateral con tobilleras y tu tobillera pesa uno, dos, tres kilos y puedes manejarlo, bienvenido es, ¿ok? Yo te estoy dando opciones como podrías hacer esta dinámica. Bien, bendiciones y prins. Vamos a darle con... ¡Fuá! ¡Fuá! ¡Espérate! Y ya. ¡Eres terrible! ¡Go! ¡Ocho! ¡Beat God! ¡Fuá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!